Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Mora, dirijo la Unidad Acuática de la Defensa Civil Dominicana. En esta ocasión me hago acompañar de los buzos técnicos Stephen Green García y Juan Carlos Hernández Tapia. Cabe destacar que hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Buzo, una fecha muy importante para nosotros. Nuestra unidad ha llevado paz y tranquilidad a familiares que han perdido un ser querido en las profundidades de ríos y mares. Una de las experiencias que me ha marcado como buzo fue la desaparición de tres jóvenes en la presa de Jigüey y Aguacate en Ocoa. Fui uno de los primeros buzos en localizar los tres cuerpos de los jóvenes que estaban desaparecidos. Eso me marcó mucho en mi vida, pero gracias a Dios, le dimos paz y tranquilidad a sus familiares que estaban preocupados por sus cuerpos de los jóvenes. Desde la Defensa Civil Dominicana queremos felicitar a todos los buzos a nivel mundial, porque Defensa Civil somos todos.